Estamos en Jiquilpan, en estas instalaciones, es el primer cuartel de la Guardia Nacional que inauguramos. Es un hecho histórico porque en 14 meses ya hay el doble de los elementos que tenía la anterior Policía Federal. Ya la Guardia Nacional tiene cerca de 80 mil elementos. En su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 36 mil elementos. En 14 meses el doble de elementos. Pero también, entre otras cosas importantes, ya se cuenta con instalaciones. La Policía Federal nunca logró, en 20 años, construir instalaciones. Era muy lamentable que iban a cumplir misiones los de la Policía Federal y se tenían que hospedar en hoteles, en campamentos, al interperie. El día de hoy, aquí en Jiquilpan, estamos inaugurando estas instalaciones, pero al mismo tiempo 69 instalaciones como esta. Y este año se van a construir 80 instalaciones aproximadamente más. Es decir, vamos a tener ya como 140 instalaciones para la Guardia Nacional. Esto es posible porque se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, aquí me acompaña el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el Secretario de Marina, la General Teojeda, el General Secretario, General Sandoval. Y estas instalaciones las están construyendo los ingenieros militares. Como yo ya hablé bastante, ahora aquí al ingeniero encargado de esta obra y de otras aquí en Michoacán, que por cierto, hoy inauguramos 22 en Michoacán, solo en este estado. A ver, también que venga aquí con nosotros el Comandante de la Guardia Nacional, el General Bucio. Pero, ¿por qué no nos explicas cómo construyeron y cómo están estas instalaciones? Claro que sí, señor Presidente. Las instalaciones fueron construidas a partir de un terreno que estaba designado como un campo de fútbol que fue donado por el municipio. Y de ahí comenzamos los trabajos, trabajos de excavación, preliminares como son estudio mecánica de suelos para determinar tipo de cimentaciones. Más técnicamente fue una losa de cimentación con contratraves, marcos rígidos de concreto armado y losa de concreto armado. Los muros que tenemos son de bloc, tenemos cancelería, ventanería, tenemos iluminación LED que contribuye al ahorro de energía y tenemos muebles ahorradores también para el cuidado del ambiente. ¿Y las instalaciones, en qué consisten? Consiste en la construcción de un edificio que es el dormitorio masculino con capacidad para 90 hombres. ¿Es este? Este es este, señor Presidente. 90 hombres, cuenta con armeros, servicios de baño, cuenta con calentadores para la comodidad del personal. También tenemos en este mismo edificio alojamientos para oficiales, tenemos un alojamiento femenino con capacidad para 30 mujeres, un comedor con cocina, despensa, tenemos cuarto de curaciones, tenemos un site de comunicaciones donde se tramita toda la parte administrativa, una parte de comandancia, tenemos para la vigilancia instaladas 10 cámaras de videovigilancia para dar seguridad, tenemos dos casetas elevadas, para almacenamiento de agua tenemos una cisterna con capacidad para 30 metros cúbicos y tenemos también protecciones contra descargas atmosféricas, tenemos alumbrado exterior de LED y tenemos pasillos y andadores también de concreto. ¿Y está bardeado? Todo está bardeado con blog y tenemos además la concertina para brindar seguridad. Muy bien. Esto es lo que estamos haciendo, decía el general Mújica, uno de los revolucionarios más auténticos, michoacano, también como el gran presidente Lázaro Cárdenas, decía el general Mújica, hechos, no palabras. Esto es lo que estamos haciendo para garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo, la paz y la tranquilidad del pueblo de México. Gracias.